Feliz fin de semana para todos los que sintonizan este resumen de Noticias del Agro. Durante la próxima media hora revisaremos las informaciones más destacadas del sector en los últimos días. Soy Jessica Alaymo y para mí es un placer acompañarlos. No olviden que estamos en Instagram como arroba agrotendencia y en YouTube agrotendencia tv. Comenzamos. Durante una entrevista realizada en el estado Carabobo, el director general de Fede Agro Roberto Latini aseguró que producir con rentabilidad es un reto para los productores venezolanos. El director general de Fede Agro, Roberto Latini, declaró que la rentabilidad es el mayor desafío de los productores agrícolas actualmente, debido a que no es fácil producir a bajo costo y en cantidades necesarias para la demanda nacional. El tema económico es muy delicado. El tema de la desaparición del crédito bancario y la baja capacidad de compra del consumidor venezolano es algo que está limitando muchísimo la producción. No solo la producción agrícola, la producción de cualquier bien. Si no se comercializa no tiene sentido producirlo, se van generando excedentes y al final entonces colapsamos todo el sistema económico. La TIN indicó que esta situación es complicada y que si no se toma acción al respecto se manifestarán consecuencias como el quiebre del sector productor. Si no se revierte esta situación, o lógicamente habrá un estancamiento, no mantendremos estancados en unos niveles mínimos de las necesidades del consumidor, no tendremos crecimiento y la tendencia va a ser al agotamiento y a la quiebra del sector productor. El director además advirtió que se debe evitar que los productores pierdan su capacidad de reinversión para de esta forma ofrecerle al mercado mejores productos. Desde el estado Carabobo reportó para Noticias del Agro, Heysel González. Esta semana durante una conversación con Agrotendencia, el presidente de la Federación Nacional de Cañicultores, José Ricardo Álvarez, indicó que la zafra de caña de azúcar alcanzó las 3.900.000 toneladas al cierre de abril. Gracias Estudio por el PAS, efectivamente me encuentro acompañada del presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez. Él nos va a comentar sobre la producción nacional de caña de azúcar, cómo se desenvolvió en los primeros cuatro meses del año, así como de los retos y las proyecciones para los próximos meses. Bienvenido. Muchísimas gracias, mira, por la oportunidad. De verdad que nosotros estamos bien contentos por cómo se desenvolvió la zafra, porque ya se terminó, se puede decir, ahorita el primero de mayo, los principales centrales más grandes del país terminaron su zafra, pues quiere decir que ya tenemos el 90-95% de la zafra consumada, solamente queda el central La Pastora en el Estado Lara moliendo hasta septiembre, pero todos los centrales de Portuguesa y de Aragua ya terminaron. Fue una zafra, te repito, muy exitosa. Pasamos ya con creces en lo que incluso habíamos estimado, ya con estos centrales que se terminó hasta este momento, ya llevamos casi las 3.900.000 toneladas. O sea, nosotros habíamos puesto la meta de 4 millones de toneladas. Este año y muy posiblemente llegamos a las 4.200.000 toneladas de caña de molienda. Eso quiere decir que desde el 2020, a cerca de cuatro años consecutivos, nosotros hemos estado aumentando y creciendo en una rata del 15 al 20%. Y podríamos decir que con respecto al 2020, en este 2024, nosotros ya duplicamos lo que produjimos más del doble, 110%, lo que produjimos del 20%. Así que, bueno, muy satisfecho con lo que se ha logrado en el sector azucarero. Muy satisfecho con los productores, muy satisfecho con los centrales, con lo que hacen los núcleos que hacen el servicio de cosecha. Y por supuesto, muy agradecido también con las mesas de trabajo que hemos tenido con el gobierno nacional, sobre todo PDVSA y el Ministerio del Petróleo y también el Ministerio de Agricultura y Tierra, que se creó una mesa de trabajo de tal manera de que el combustible pudiera llegar, el diésel pudiera llegar a tiempo, bien sea a campo o a fábrica o también a los que hacen el servicio de cosechas. Gran parte del éxito que hemos tenido es precisamente por el control de las importaciones, sobre todo el control de las importaciones que vienen de manera ilegal, que no pagan los impuestos debidos, no pagan las tasas banales, no pagan el IVA y vienen a competir directamente con nuestro producto. En este momento, nosotros lo que tratamos es de que incluso otra vez con una mesa de trabajo con el gobierno nacional, controlar las importaciones. Bueno, ya llegará el tiempo si continuamos creciendo en el sector caña de azúcar cuando hablemos de exportaciones de mediante. Muchísimas gracias. Me acompañó el presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez, quien destacó el buen desenvolvimiento del sector de caña de azúcar en el país. Volvemos al estudio. El Banco Central de Venezuela reportó una aceleración del 2% en el índice de inflación para el mes de abril. Veamos. La cifra planteada por el ente representa un incremento de 1,2% respecto al mes de marzo, generando así una inflación acumulada en lo que va de año de 6,3%. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela destaca que tanto la variación mensual como la acumulada son las menores para el mes de abril de los últimos 12 años. En cuanto a los sectores más afectados, se encuentra el transporte con un alza de 6,8%, seguido de servicios de educación con un aumento de 2,7%, finalizando con alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,7%. El Observatorio Venezolano de Finanzas también emitió cifras esta semana en las que ubica la inflación para el mes de abril en 2,9%, mientras que la acumulada llega a 10,9%. La entidad financiera detalla que los sectores más afectados fueron alimentos con 5%, salud con 5,3% y educación con 5,2%. La Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela resaltó la caída del consumo de esta musasia en el país. Veamos los detalles a continuación. Según la gerente general de Funplaven, Yurimar Quintero, pese al incremento en los niveles de producción de plátanos en el país, el consumo ha mermado ante la disminución en la capacidad de compra de los venezolanos. En ese sentido, indicó que el precio del fruto se ha mantenido muy por debajo de lo habitual con el propósito de evitar la pérdida del producto. Quintero aseguró que los productores de plátano en el país también deben enfrentar otros retos como deficiencia de insumos, escasez de combustible y falta de financiamiento, este último un elemento que considera esencial tanto para la producción como para el control del fusarium. En cuanto al control del fusarium, Raza 4 Tropical, la gerente de la Fundación para el Mejoramiento del Plátano, señaló que aunque el INSAI no ha presentado datos oficiales al respecto, los productores han logrado recuperar la producción en algunas zonas. Recordemos que el año pasado las autoridades anunciaron la presencia del hongo en los cultivos de plátano, banano y topocho en los estados Aragua, Carabobo y Cogedes. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa, pero al regreso revisaremos las noticias que se generaron en los últimos días en distintas partes de nuestro país. Recuerden mantenerse conectados también a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba agrotendencia y en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Ya regresamos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias más destacadas de las regiones de nuestro país. En el estado Huarico inició la cosecha de más de 46.000 hectáreas de arroz del ciclo norte-verano 2023-2024. El proceso iniciado esta semana en la ciudad de Calabozo se mantendrá por los próximos días, cuando se prevé obtener un rendimiento de 230.000 toneladas de arroz, una cifra que según las autoridades regionales se trata de un incremento importante en los niveles de producción de la entidad. Como parte de la cosecha 2023-2024 en la parroquia El Sombrero, municipio Julián, Mellado, en días recientes también dio inicio la cosecha de 645 hectáreas de cebolla, que arrojarán aproximadamente 19 millones de kilogramos de esta hortaliza para el consumo nacional. Según datos de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, la producción de arroz en Venezuela crecerá un 13,6% en el periodo 2023-2024, cuando se espera que se cosechen 292.000 toneladas, frente a las 257.000 del ciclo anterior. Pescadores del estado Anzuategui reportaron la llegada de medusas a las costas de esa entidad. Nuestra corresponsal María Fernanda Bolívar amplía los detalles. La llegada de las medusas a las costas anzuateguenses han traído opiniones encontradas, mientras algunos pescadores afirman que se ven afectados por la gran cantidad de este animal en el mar, otros lo ven de forma beneficiosa, ya que expresan que ellas atraen a peces un poco más grandes. A nosotros ahorita hoy en día no nos afecta, incluso desde este mes que estamos ahorita se ha visto bastante medusa y a medida de la corriente ha infectado desde Machurucuto, La Gileta, Puerto Píritu, viene en zona de aquí del sur de Lechería, por lo menos Fernando Espadilla, Lechería, La Batea, Caño Salado, viene aquí a las costas de aquí de Playa Lido, va agarrando aquí los boqueticos y va sucesivamente rumbo allá a Guanta, Santa Fe, que si se han visto allá. A nosotros nos favorece porque trae bastante animalito, pececito que el pescado grande se lo come y se abunda. Aunque los pescadores no se han visto totalmente afectados, algunos visitantes y bañistas de las costas de la ciudad de Lechería han tenido incidentes al arrozar con esta especie, sobre todo aquellos que visitan Playa Lido y Playa Los Canales. Para Agrotendencia, desde el estado Anzuategui, María Fernanda Bolívar. En el estado Varinas, ganaderos suman esfuerzos para lograr la certificación libre de fiebre aftosa. En ese sentido, trabajadores del sector agroproductivo participaron en un taller en el que se abordó todo el proceso sanitario. Guelman Linares nos presenta más detalles. Más de 40 participantes, entre vacunadores, médicos veterinarios, productores y asociaciones pecuarias, recibieron instrucciones ofrecidas por el personal del Instituto de Salud Agrícola Integral INSAI, Colegio de Veterinarios y FUMBESA. En este caso, nosotros somos un grupo de vacunadores. Venimos siendo la mano derecha de los médicos veterinarios para cumplir con todas las normativas y los reglamentarios al proceso de hacer la vacunación en cada una de las unidades de producción. Nosotros, como vacunadores, nos comprometemos a que se cumpla a cabalidad todo el proceso de vacunación, con un buen manejo del rebaño y de la aplicación de las vacunas, de los biológicos en este caso, para mantener la salud animal. Durante la jornada que se cumplió en la finca Virgen del Real, a los participantes se les explicó legislación, técnicas de vacunación, cumplimiento estricto de la cadena del frío y registro de datos en el acta, entre otros temas vinculados a la inmunización. Les invito a que nos acoplemos a este plan de vacunación con la mayor confianza y la mayor fortaleza. Esto es para el bien de la comunidad, para el bien de todos, no solamente para uno o para dos, es para toda la comunidad y para Venezuela como tal. Un llamado a vacunar y esfuerzo mancomunado resaltan en los testimonios de quienes participaron en la actividad. La cadena del frío es uno de los actos más importantes que hay que tomar en cuenta dentro de una campaña de inmunización. En este caso, la cadena del frío es el enfriamiento de la vacuna como tal, que se mantenga en parámetros establecidos ya y recomendados entre cuatro y ocho grados centígrados. No debe congelarse la vacuna porque eso daña la vacuna, se pierde la vacuna cuando se congela. Entonces es importante que los entes involucrados y los mismos vacunadores sepan mantener y preservar la cadena del frío de la vacuna. En esta oportunidad nos dirigimos a todos los colegas productores del Estado de Harines y de Venezuela en general que nos incentivemos a la vacunación para erradicar la fiebre astosa y bueno, tener nuestros rebaños en óptimas condiciones para así nos den la liberación para nosotros poder exportar. Esta inducción que abarca los municipios Sosa, Rojas y Alberto Arbelo Torrialba del Eje Llanero, también se realizará en los próximos días en el Eje Central Andino y en el municipio Arismendi. Desde Barinas para Noticias del Agro, Wallman Linares. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y al regreso compartiremos con ustedes las informaciones que se generaron fuera de nuestras fronteras esta semana. No sea parte, este es el resumen semanal de Noticias del Agro. Regresamos con el resumen semanal de Noticias del Agro y a esta hora revisamos las informaciones internacionales. Iniciamos en Brasil, donde las fuertes lluvias siguen afectando la parte sur del país. Las autoridades prevén que las condiciones se mantengan y el presidente de la nación ha prometido hacer frente a la situación. En términos productivos, el cultivo de arroz en la zona se ha visto afectado hasta un 80%. De acuerdo con información suministrada por Defensa Civil, alrededor de 100 personas murieron a causa de las fuertes lluvias. Más de 130 se encuentran desaparecidas y se contabilizan unos 150.000 desplazados. El Ejecutivo brasileño ya anunció un plan de ayuda para atender la crisis generada por las fuertes lluvias. A través de la red social EX, el presidente brasileño Luis Ignacio da Silva anunció que las autoridades locales disponen de más de 300 millones de dólares. En una de sus intervenciones públicas, el jefe de Estado brasileño indicó que si es necesario, el país tendrá que importar arroz y frijoles para mantener el abastecimiento y evitar una subida de precios. Tuve una reunión con el ministro Paulo Teixeira y el ministro Fávaro sobre el tema del precio del arroz y del frijol porque estaban caros y les dije que no era posible seguir con el precio caro. Me dijeron que el área sembrada estaba disminuyendo y que hubo un problema con el retraso de la cosecha en Río Grande del Sur. Ahora con la lluvia creo que hemos retrasado la cosecha en Río Grande del Sur de una vez por todas. Entonces, si es así, para equilibrar la producción tendremos que importar arroz, tendremos que importar frijoles para poder poner en la mesa del pueblo brasileño un precio compatible con lo que ganan. Las lluvias torrenciales han afectado a 401 de los 497 municipios en el estado de Río Grande del Sur. Muchas vías del estado aún están intransitables, situación que dificulta el acceso a pequeñas localidades. Se estima que un millón y medio de personas fueron afectadas por las torrenciales lluvias y según las previsiones del Ente Estatal del Clima, el mal tiempo continuará por los próximos días. Se estima que las pérdidas ascienden a más de mil millones de dólares. La infraestructura afectada incluye agricultura, ganadería, industria, comercio y zonas residenciales. En el marco de una reunión de la Asociación Latinoamericana de Integración Sostenida entre representantes de los países miembros y la directora general de la Organización Mundial de Comercio, los representantes diplomáticos solicitaron la eliminación de subsidios en algunos rubros agrícolas. Veamos. En la reunión, el representante de Brasil se refirió a cómo garantizar mejor la seguridad alimentaria en el mundo. Aquí, en América del Sur, en el cono sur, se produce el 30% de los alimentos del mundo. Si tenemos un mundo con menos subsidios agrícolas, podremos producir aún más. Una mejor forma de garantizar la seguridad alimentaria es eliminar los subsidios o, por lo menos, reducirlos. Por su parte, el embajador argentino solicitó a la directora general de la Organización Mundial del Comercio encauzar las negociaciones respecto a las subvenciones de la pesca. En subvenciones a la pesca consideramos que es un tema inconcluso, más que un tema pendiente, y en ese sentido también solicitamos el apoyo de la directora general para que las disciplinas adicionales puedan ser acordadas en las reuniones del Consejo General también, no esperar hasta la 14 ministerial. En particular, la próxima reunión del Consejo General en julio de este año. Tras ser consultada, la secretaria general del organismo multilateral se comprometió a impulsar las discusiones que aseguren que no haya falta de alimentos en el mundo, haciendo foco, según sus palabras, en reducir los subsidios, permitir la competencia, mejorar el acceso a los mercados y hacer que la agricultura sea más sostenible. Gremios de productores y exportadores de banano de América Latina denunciaron que algunas cadenas de supermercados europeos tienen poco interés por la sostenibilidad. Diversos gremios bananeros de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, entre otros países, publicaron un comunicado en el que sostienen que una cadena de supermercados en Italia estaría comercializando banano certificado como libre de deforestación a precios muy por debajo de la estructura de costos. A juicio de los gremios, estas prácticas demuestran el poco interés por los supermercados en la sostenibilidad del productor y el cero compromiso en la responsabilidad compartida. Los entes del agro argumentan que ese tipo de promociones ocasionan que el precio del banano se mantenga bajo en el tiempo, comparado con otros rubros. Las organizaciones apuntan a no continuar con esas prácticas, ya que sostienen, mientras se sigan aplicando, no permitirá que el producto sea valorado por los consumidores. Asimismo, manifestaron su compromiso con los objetivos de sostenibilidad que se promueven en Europa, pero recuerdan que no pueden ser alcanzados sin la responsabilidad compartida de toda la cadena de suministro. Florida es el primer territorio de Estados Unidos en prohibir la venta de carne cultivada en laboratorios. Veamos el detalle. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó el decreto que convierte al Estado en el primero de Estados Unidos en impedir la venta y distribución de carne cultivada. Otros estados, como Alabama, Arizona y Tennessee, actualmente trabajan en la implementación de medidas similares. Sobre la medida, Ron DeSantis indicó que, mientras el Foro Económico Mundial está diciendo al mundo que renuncie al consumo de carne, Florida está aumentando la producción y animando a los residentes a seguir consumiendo y disfrutando de carne de vacuno 100% auténtica. El Estado americano anunció medidas para apoyar e impulsar la industria cárnica y agrícola. Asimismo, otorgó 6 millones de dólares al condado de Hardy a través de su fondo de subvenciones para el crecimiento laboral. La función de estas ayudas es promover el desarrollo del sitio industrial y la construcción de un almacén para incentivar que nuevas empresas se muden al área. Desde el Ejecutivo Regional se busca apoyar mejores claves para cerrar las brechas en la cadena de suministro y aumentar el acceso a los sitios industriales. Se estima que la inversión generará casi 200 puestos de trabajo y ayudará a atraer empleos adicionales. En Estados Unidos continúa la alerta por el brote de gripe aviar en bovinos. En una nueva advertencia, las autoridades del país norteamericano señalaron que los trabajadores del sector lechero están expuestos al riesgo de contraer el virus H5N1. Desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos instaron a los granjeros, trabajadores y personal de respuesta de emergencias a llevar el equipo de protección adecuado cuando estén en contacto físico, directo o cercano con aves enfermas, ganado, heces, leche cruda o superficies contaminadas. Esta nueva advertencia coincide con una publicación científica publicada en línea en el New England Journal of Medicine, en el que se detalla el caso de un trabajador lácteo que se infectó con el virus en marzo y desarrolló conjuntivitis. Hasta el momento, el caso del trabajador lácteo es el segundo conocido en Estados Unidos, pero se reportó en momentos en que ocurre una propagación del virus en mamíferos. Los entes sanitarios estadounidenses observan de cerca el brote en la medida en que avanza y diversos organismos alertan sobre una posible propagación entre personas. Así finalizamos nuestro resumen semanal de Noticias del Agro. No olviden que pueden encontrar estas y otras informaciones en redes sociales, arroba agrotendencia en Instagram y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!